¿Te estás por ir de viaje? Llegaron los impuestos que estabas esperando ¡Sí! 30% de impuesto a país 100% de anticipo de impuesto a las ganancias Y 25% más de anticipo de bienes personales ¡Te queda un dólar tarjeta de más de 155%! ¿Pero cómo? ¿No te ibas de viaje? No, me quedo mirando Netflix ¡Pero también tenemos aumento de Netflix y Spotify! ¡Sí! Porque cuenta para pasajes, vuelos, suscripciones Y todo lo que pague tu tarjeta en dólares Argentina, primero la gente La gente que tiene más plata Que vos Como el gobierno